Juanito, Jorjito y el tercero Razón número 9 por la que nos encanta Pato Aventuras Juanito, Jaimito y Jorjito, a primera vista parecen iguales Estos son Juanito, Jaimito y Jorjito Rosita, te hemos estado buscando por todas partes Que monos, con esos nombrecitos y los conjuntitos de colores Eso es lo que os va, sois exactamente iguales Ni hablar, somos como copos de nieve únicos Esto no suele pasar, esto es muy raro ¡Dejad de hablar! Cali Fragilístico es pilar y loso, ¡es el otro! Pero son totalmente diferentes Hemos llegado Pero según el itinerario decía La aventura no es para planificarla, es para beberla Son muy diferentes, pero sus aventuras son igualmente alucinantes Pato Aventuras, en Disney Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!